El MIRIS pretende revertir cifras de mujeres maternas en comunidades rurales de Loreto. Embarcaciones brindan atención integral a las poblaciones más alejadas del país. Desde el año 2017, 106 bebés provenientes de familias en condición de pobreza y pobreza extrema llegaron al mundo surcando las aguas de los imponentes ríos amazónicos a bordo de las ocho plataformas itinerantes de acción social PIAZ que circulan en la región Loreto. Solo el año pasado, las embarcaciones PIAZ atendieron a 23 madres gestantes de las comunidades indígenas y mestizas más alejadas de la región llegando incluso a zonas fronterizas con Colombia, Ecuador y Brasil. Para poder acceder a tres fronteras, por ejemplo en el Alto Putumayo, vía fluvial se tiene que navegar aproximadamente algo de 15 días de navegación o a comunidades como Colonia Angamo si quisiéramos llegar vía fluvial que es un medio económico para llegar tendríamos que demorarnos alrededor de 7 o 8 días. Esa es una cantidad solo para mencionar algunas. Este año van seis nacimientos que de otra forma no hubieran podido llevarse a cabo sin representar un alto riesgo para la madre, dada la ausencia de postas médicas con buenas condiciones en zonas rurales. Y es que dicho trabajo también es un intento a revertir las cifras de muertes maternas que registra la región amazónica, que en solo tres meses del 2023 ya lleva seis casos por falta de atención oportuna. Tratar de convencer, como bien sabemos en zonas alejadas, el paciente mayormente da a luz, lo que son partos domiciliarios, acompañados de una partera. La cosa es saber llegar al paciente, al usuario, ¿para qué? Para que termine un parto en lo que es institucional, con ayuda de un profesional. Salgamos la facilidad, incluso se le dice al paciente, trabajamos lo que es el parto con acompañamiento, con ya sea con el familiar, o si no, también tenemos que entrar también a lo que es su personal de confianza, ya sea su partera, su comadrón, le hacemos entrar para que ella se sienta cómoda y entre en confianza con el personal de salud. Porque también hacemos lo que es, muy aparte del parto con acompañamiento, también hacemos lo que es el parto vertical, respetando sus costumbres. Cada Pías cuenta con dos médicos, dos enfermeras, un odontólogo, un técnico de laboratorio, un técnico de farmacia y un técnico de triaje, quienes se encargan de asesorar a la paciente hasta la etapa posparto y proporcionar al bebé todas sus vacunas. Ahora, esto de acá lo tienes que limpiar mañana, tarde y noche, con alcohol, todos los días, desde abajo hacia arriba. Eso se extraviesa, es un inquieto, es un juguetón. Es que está sanito. Ayer la examinada salí con 12 de hemoglobina. Además de la asistencia en el parto, los Pías también permiten que los pobladores de las partes más lejanas del Perú accedan a los servicios del Estado y a todos sus programas sociales. Las Pías significan una presencia efectiva del Estado a través de las plataformas. La población, como le menciono, accede a servicios del Banco de la Nación, a la RENIE, al Seguro Integral de Salud, a los servicios de la Gerencia Regional de Salud, a otros servicios como el programa Aurora, el servicio Juguemos o la Comisión Nacional de Vida. Esos son servicios que, de otra manera, la población no podría acceder de manera fácil, por la distancia y lejanía de las capitales de provincia o las capitales de la región. Desde el 2016, las Pías se encargan de llevar la presencia del Estado a los lugares más recónditos de una región, que por sus complicadas condiciones geográficas, debe valerse de los ríos como sus principales vías de transporte. Afortunadamente, ya son más de 100 madres las que pudieron dar a luz en condiciones de calidad y se espera que muchas más personas puedan acceder a este servicio en los próximos años.